Este es Mohan, un tigre de bengala blanco, uno de los felinos más grandes del mundo. Tienen garras muy grandes y excelente visión para la cacería. ¿Sabías que no quedan tigres de bengala salvajes? Me siento seguro junto a Mohan, pues estoy con Patrick, su cuidador. Pero nunca te acerques a un tigre. ¡Oh, wow! ¡Oh, hi there, mi hearties! Yo soy Captain Feathersword, el pirata amistoso. Cuando estoy viajando, uso mi SS Feathersword, pero lo mejor es caminar.